Ok, bueno mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio natural. Espero se les haya ido ese sueño, estén más relajados y hayan despertado un poquito la mente, ¿verdad? Por favor, necesito que se ubiquen en las páginas 120 y 121. Vamos a ver, aunque, esperen, nos quedaron pendientes ayer dos páginas, ¿verdad? Sí, mis. Yo creo que sí, mis. Entonces, ubíquense en las 114 y 115, 120 y 121, la trabajamos en un ratito, solo trabajemos las páginas. Quieren trabajar en grupos. ¿En grupos? ¿Quieren trabajar en grupos? Sí, 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 sí. Sí, mis. Muy bien, ahorita, solo ubíquense en las páginas 114 y 115, les doy las instrucciones y ya después ustedes pueden trabajar en grupos, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí nos quedamos en actividad 3, ¿verdad? La actividad 3, si la terminamos, vuelvo a repetir, páginas 114 y 115, se los voy a escribir. ¿Mis qué hicieron en ese enciso 3? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en el inciso 3? Ah, es que tú no te conectaste ayer. Bueno, en el inciso 3 hicimos, primero leímos el texto que dice ahí y vimos qué proceso es, qué nombre recibe ese proceso, habíamos dicho el día de ayer. La germación. La germación, excelente. Entonces, Alex, en el cuadrito que está aquí abajo donde dice qué nombre recibe este proceso, tú vas a escribir gemación. Y en el otro cuadrito donde está como la hoja de papel, ahí tú vas a hacer un dibujo de cómo te imaginas que nace una medusa o que nace un coral. Real, recordando que las medusas o corales nacen por medio de bombitas o por medio de yemitas, ¿ok? Ayer me decía Anita que había hecho su pulpo o su medusa y en un tentánculo había hecho una bombita. Así me había comentado Anita. Creo que la mayoría lo hizo así, ¿verdad? Ahora sí vamos a comenzar con la siguiente actividad, que es la actividad 4. Solo les voy a dar instrucciones, así ustedes trabajan en equipo. Dice, escribe ese si el término se relaciona con la reproducción sexual. Escribe A si se relaciona con la reproducción asexual. O escribe ese A si se relaciona con ambas. Eso quiere decir si es sexual y asexual, ¿ok? Bueno, después en actividad número 5 dice completa la información. Ustedes tienen una tablita de color verde, van a ir leyendo esa tablita y van a ir completando con las palabras. Si ustedes quieren en una esquinita, en una esquinita escriban las palabras que son, así ustedes ya se lo completan. ¿Están listos? Les voy a dar las palabras, así ya son ustedes completan. Bueno, la primera palabra es asexual. Ya ustedes buscan en dónde va. Asexual. Es más, te las voy a ir escribiendo yo también. La primera palabra es... Ay. Permítanme, permítanme. Es asexual. No me deja escribir. Asexual. ¿Ok? La segunda palabra es... Es... Sexual. En una esquinita y ustedes solo completan la tablita. Sexual. La tercera palabra es... Gametos. ¿Puedo continuar en la cuarta palabra? Sí. Ok. La cuarta palabra es interna. La quinta es externa. La sexta es embrión. Y la última es vivíparos. Vivíparos. Cuando ya las hayan copiado todos, me avisan. ¿Ya vi? ¿Ya vi? ¿Ya vi? ¿Ya vi? ¿Ya vi? ¿Ya vi? Bueno, muy bien. Excelente, excelente. ¿Escuché un no por ahí? ¿Ya vi? Ok. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Espérame, espérame, solita. ¿Ya vi? ¿Ya vi? Ok, excelente. Bueno, en eso les voy explicando, ¿verdad? La actividad número seis dice... Ah, pero esto la vamos a hacer después todos juntos. Porque hay que ver qué semejanzas hay entre el polen de una angiosperma y en el testículo de un toro. Ok, pero ya lo vamos a ver todos juntos. Eso lo vamos a hacer juntos. Las seis, márquenlo ahí con un chequecito, con un circulito de que todos juntos. Ok. Todos juntos. Bueno, las siete. Observa la imagen y realiza las actividades. Ordena las letras para formar el nombre del evento que se observa en la imagen, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar la palabra secreta. Van a ordenarlas y van a ver qué palabra es. Pueden guiarse para esto de la página 112. Y después ustedes van a explicar qué está ocurriendo con el animal de la imagen. ¿Ok? Es lo mismo que pasa una pista. Es lo mismo que pasa con la estrella de mar. Ahí les dejo eso. Luego, actividad número ocho. La imagen muestra un proceso en que ocurre durante la vida de la mariposa. Ustedes van a encerrar cómo se llama ese proceso de la vida de la mariposa. ¿Ok? Bueno. Y la número nueve, que ya como van a trabajar en grupo, lo van a hacer juntos, ¿verdad? Reúndete con un compañero y realicen una historieta que describa el proceso de gestación de un delfín. Sí, eso quiere decir cómo es su proceso de mientras nace, ¿verdad? Mientras está en el vientre de la mami, ¿sí? Y ustedes van a incluir las palabras cigoto, embrión, fecundación, placenta, parto y espermatozoide. Y la número diez no la van a realizar. ¿Ok? Van a llegar hasta la número nueve. Voy creando las minisalas. Voy creando las minisalas. Ok, bueno, mis chicos, la mayoría llegó a la actividad ocho, ya estaban comenzando la actividad nueve. Entonces, únicamente a usted le queda terminar las actividades que le hicieron falta, ¿verdad? La actividad seis igual va a quedar pendiente, ¿sí? La actividad seis todavía no va a quedar pendiente. Recuerden que tenemos que llegar hasta la actividad nueve. La diez no la van a realizar. No te atajiste a mi marcador. Al terminar, ahorita vamos, al terminar estas dos páginas, ciento catorce y ciento quince, usted me va a enviar a Messenger la fotografía de ambas páginas, ¿ok? A ver, Alex, dime. ¿Tenemos que terminar el inciso nueve? Sí, tienen que terminar el inciso nueve. ¿Y el seis? El seis no, nos va a quedar pendiente. Pero igual se la tenemos que mandar aunque no hayamos hecho ese inciso. Sí. Sí, sí, porque el seis ya lo vamos a hacer juntos. Bueno. De nada. ¿Alguien más? ¿Randy, tenía la manita levantada? Sí, que no entendía el inciso. ¿Al inciso qué? Nueve. Al inciso nueve. Bueno, yo les comentaba. Y nosotras hacían el inciso nueve. En serio, yo les comentaba que ustedes van a escribir. Voy a desactivar micrófono. Dices escrito. Ahorita voy, ahorita voy. Bueno, miren, pues, ustedes van a escribir o van a dibujar lo que quieran hacer, ¿verdad? Escribir o dibujar el proceso de embarazo de una mamá delfín. ¿Ok? Aquí listo, el proceso de gestación de un delfín. Sí, eso quiere decir el proceso de una mamá delfín. Desde que quedó embarazada o está quedando embarazada, ¿verdad? Hasta que el bebé nace. ¿Ok? En este caso el bebé es un delfín, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Escribir el proceso. O si no quieren escribir, pueden dibujar el proceso de... Ay, se me fue la palabra. De gestación de un delfín. ¿Ok? Y campañeras. ¿Mis? Dime. ¿Mis? Ay, mí se me olvidó porque se me fue. Ok. Bueno, a ver, Pamela. Llegamos a escribir las palabras cigoto, embrión, fecundación, placenta, parto y espermatozoide. Ajá, tienen que incluir esas palabras. ¿Y es cómo se llamaba la célula reproductora femenina que se me fue de la... ¿Cómo se llama? Óvulo. 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 Gracias. Ok. Bueno, Pamela. Mis, eh, le quería decir que no nace de... Eso, 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 verdad, no nace de huevos ni se desarrollan solitos los bebés. No. Es más, el proceso de un delfín, ok, o del embarazo de una mamá delfín es muy similar al proceso de embarazo de un humano, de una mujer, ok. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que un humano se necesita un hombre y una mujer, ¿sí? Que están, eh, el aparato reproductor, ¿verdad? Los espermatozoide, eh, los óvulos, como preguntaba ahí Fabián, ok. Es muy similar al de un humano. Eso. Vuelvo a decirles, por favor, me envíen un... ¿Cuántos meses se tardan en hacerlos? Ah, ese es el dato curioso. Ajá, ese es el dato curioso. La diferencia es que ellos tardan más meses. De diez a quince meses. Ajá, así es, gracias. O logran. No es, no son nueve como una mujer, ¿verdad? No, son diez a quince meses. Bueno, me envían fotografía de esas dos páginas, por favor. Nos vemos en unos minutos. No, no son الخos. No.